Bienvenido, estudiante hincapista. Accede desde el navegador al portal web de la institución y en Campus Virtual selecciona Sincap Estudiantes. Digita tu usuario y contraseña y da clic en Ingresar. En la columna lateral izquierda de tu pantalla encontrarás el link de Aula Virtual. Para ver los recursos, darás clic en el contenido descargable. Encontrarás un PDF que podrás leer en la plataforma o bajarlo a tu computador mediante el botón Descargar ubicado en la parte inferior de la web o mediante el ícono en la parte superior derecha del documento. Al acceder a este, se abrirá una ventana y presionarás Guardar archivo y luego Aceptar. Otro recurso es la Consulta, la cual podrás responder y luego visualizar una estadística de los resultados del tema en cuestión. Los recursos interactivos estarán disponibles dando clic en los contenidos HTML. Allí aplicarás los conocimientos adquiridos y aprenderás jugando. En el caso de las salidas investigativas u actividades en otro lugar fuera de la institución, la opción de Agenda te indicará por medio de la aplicación de Google Maps el lugar donde se realizará y en la parte superior está descrita la fecha en que se realizará. En el foro, podrás intercambiar información con otros estudiantes y tener asesoramiento del formador sobre cualquier tema de la asignatura. Si deseas incluir una pregunta o comentario, en la parte inferior estará la caja de texto para escribir. Cuando termines de redactarlo, darás clic en Comentar y quedará registrado en el foro. Finalmente está el glosario, al que podrás acceder para aprender términos importantes o complejos relacionados con el curso. Tendrás la opción de verlos todos o según la letra que elijas. Recuerda que los recursos no necesariamente irán en el orden presentado en estos videos, sino conforme lo decía el formador que dirige el curso, a excepción del módulo guía, que siempre estará de último en el listado. Ten en cuenta este módulo y descárgalo en tu computador, ya que allí se encuentra todo el contenido temático que verán junto con tu formador durante el periodo a cursar. Si tienes algún inconveniente con el ingreso a la plataforma, no dudes en contactarte con la oficina de virtualidad. Para conocer más sobre Syncap, revisa los otros videos que hemos preparado para ti.